buenos días chicos bienvenidos otro día más de salida a la naturaleza hoy es domingo 21 de noviembre ya los últimos coletazos de la temporada de otoño 2021 y bueno hoy salgo de nuevo a la montaña salgo de nuevo a mis bosques de pino silvestre a ver qué encuentro ya he visto algún tricoloma por tentosum pero bueno principalmente vengo a ver si encuentro algún boletus a ver cómo está la cosa espero tener algo de suerte encontrar algo y bueno si encuentro algo os voy enseñando vale ya chicos espero que os guste y un saludo bienvenidos y las chicos domingo 21 de noviembre no sabía que me iba a encontrar pero mirad qué guapo son las 10 y algo de la mañana he cogido cuatro boletus y un brotecito muy bonito del epistanuda y mirad lo que acabo de encontrar qué pepinaco mirad qué pepino qué guapo increíble mirad chicos qué dos pepinitos acabo de encontrar guapísimos los dos parece que la cosa parece que la cosa todavía sigue algo caliente con los boletus mirad qué pepinaco guapísimos y vamos a sacar el otro igual precioso guapísimos los dos aquí he encontrado aquí he encontrado otros chicos pero mirad eh qué difíciles están mirad qué guapo y otro más chicos mirad qué guapete vaya pepino está la cosa calentita parece mirad qué boletus guapísimo guapísimo chicos este ya bastante madurito cuatroidge otro pepinito chicos mirad qué bonito cómo asoma Mira que guapete Está bastante bien la cosa Mirad que guapos chicos Aquí otros dos pepinitos Está la cosa caliente Para estar en la época Pues vamos en la fecha que estamos Mirad que guapada de boletos Y aquí tenemos otro muy guapo igual Mirad que boletos más guapos De lujo chicos Mirad que cosa más guapa Pero estos no son monetos Pero este Sí que ves Mirad que guapo Y por aquí tenemos otro También guapísimo Mirad que pepino Increíbles Muy bien brella Bueno chicos Damos por terminado el día hoy Me voy muy contento Porque no me lo esperaba No esperaba Encontrar gran cosa Debole tus edulis Pero bueno Al final me voy con Tres Kiritos Tres y medio Más o menos Muy contento Ya como os dije Los últimos coletazos Del otoño 2021 Así que nada chicos No sé si podré subiros ya Algún vídeo Espero que sí Todavía hacer alguna Salida por ahí In extremis Y bueno chicos Os dejo con el resultado De hoy Y bueno Y con el paisaje Que es espectacular Un saludo chicos Y espero que os guste Además todos pepinos Nos vemos